Funcas eleva la previsión de crecimiento para la economía española hasta el 2,8% en 2018. La Fundación de Cajas de Ahorros ha presentado su informe para el que cuenta con una normalización de la situación en Cataluña en los próximos meses. Para 2019 estima que el crecimiento será del 2,4%. Según Funcas, estas tasas de crecimiento permitirán la creación de 850.000 empleos en los próximos dos años y un aumento de ocupados superior al 2% en ambos años. A finales de 2019 habría cerca de 20 millones de ocupados, unos 600.000 menos que antes de la crisis. La tasa de paro descendería hasta el 12,5%. Según su previsión, la aportación de la demanda interna para este año será de 2,6 puntos, impulsada por la inversión en construcción. La del sector exterior será de 0,2, impulsada por las ventas a la zona euro y los mercados internacionales. Para 2019 el consumo continuará con una tendencia moderada, pero según Funcas, una posible subida de tipos podría impactar en la inversión en construcción. Para la inflación, el informe espera un 1,5% este año y un 1,3% el siguiente. El déficit público estará en el 2,2% del PIB en 2018, con lo que España podría salir del procedimiento europeo de déficit excesivo. En 2019 sería del 1,8%.